Hola amigos, entremos, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales El día de hoy vengo nuevamente con un tutorial para ustedes, en esta ocasión quería traerles un look Que fue se apropiado para ir a la pulpería, para ponerse a barrer, para sobar a la gata, ya saben, no regular Honestamente no tengo una explicación científica del porqué de este look Y les voy a contar, no me quiero poner dramática y sentimental, verdad, pero ahorita te estoy preparando muchísimos cambios que van a ocurrir en mi vida Entonces no es nada malo, ni verdad, solamente me tiene un poco ansiosa y estresada al mismo tiempo Eso ya me va a venir la menstruación Entonces maquillar siempre me da paz, siempre me relaja y siempre me, no sé, para mí es como, wow Maquillar es como que me vuelvo a concentrar Así que creé este look, lo que sí quería es que fuera completamente mate, verdad, porque sé que las he estado bombardeando con iluminador Y labios glossy y demás y demás y demás Y nada, esto surgió, también quería utilizar este color No me pregunten por qué honestamente sucedió Así que espero aún así lo encuentren útil y les guste, increíble, este es el primer video del 2016 Estamos en el 2016, Crisia, oh my god Pero lo bueno es que 17 y 18 de enero es el mega beauty show Ya la voy a ver, estoy súper emocionada por verlas allá, sé que muchísimas van a ir Y nada, estoy mega, mega ansiosa por llegar por allá, verlas y abrazarlas y conocerlas Pues si no sabes lo que es el mega beauty show, es básicamente el show de belleza más grande de ahora aquí en Honduras En la cajita de información te voy a dejar el video por si quieres checarlo, verdad, para que tenga más información al respecto Y nada, básicamente si quieres ver cómo logré este look, les muestro una opción de labial más nude Porque yo sé que esto está bien intensa Pero si quieres ver cómo lograr este look, por favor, continúe bien Como siempre vamos a empezar utilizando un color de transición en mi arco Voy a utilizar este rosa con una brocha para difuminar Las brochas de difuminar tienen el cabello largo y son bien peluditas Entonces logran colocar color de manera muy sutil, por ende difuminarlo Así que por eso utilizo este tipo de brochas, las amo, necesitas una en tu colección Luego con un pincel plano voy a colocar ese color como rojizo que les mostré Y lo estoy colocando en los dos tercios externos de mi párpado móvil Lo quiero bastante concentrado, así que por eso utilizo ese pincel Y luego voy a utilizar uno para difuminar Para que obviamente, todo eso se mire muy bien difuminadito, no hay líneas ni nada Con un color crema voy a colocarlo en la esquinita interna de mi párpado Quiero crear un gradiente que empiece en un tono crema, vaya por ese rojizo y termine en negro Así que voy a aplicar negro, voy a utilizar un pincel chiquitito porque Quiero hacer una especie de forma de ojito de gato Así que voy a empezar a trabajar con pequeños movimientos Y pequeñas cantidades hasta ir logrando ese piquito afuera que quiero lograr Pueden utilizar una tira de tape, se lo va a hacer muchísimo más fácil y cualquier error va a ser como que evitado Así, pero sí, yo no tenía tape a la mano Estaba como a cinco pasos y no quería levantarme Ok, lo siento Pero sí, entonces ahí estoy dándole duro hasta lograr el bendito piquito que quiero Y ahí estoy haciéndolo del otro lado también, ¿verdad? Cuando apliqué mi base, voy a limpiar eso muy bien De hecho, ahí está Apliqué base y simplemente con un pincel limpie ese límite para que se fuese el bendito problema, ¿no? Así que estoy ahora delineando mi ojo Delineado de colita Quería ojos grandes y alargados Eso quería Y ahí estoy extendiendo incluso mi delineado hacia el frente Ya saben, eso hace que tu ojo se vea muchísimo más largo Vamos a ese truco Y hablando de ojos grandes Un delineador color piel Ya saben que hace ver tu ojo más abierto y grande Así que ese era mi tema ese día Y bien, ahí estoy aplicándolo Y bajo él voy a colocar sombra Este mismo tono rojizo que había colocado arriba Vamos a colocarlo abajo Para ahumar esa área Y voy a colocar máscara La máscara la aplico de manera tal que me ayude como a delinear mis ojos Y a oscurecer el área Lo sé, es extraño A mí me encanta hacerlo todo el tiempo Y mi robot favorito de la vida Ese es de Milani Es en el color Romantic Rose Tengo que decir algo Que esas pestañas que están viendo ahí No son con las que me quedo Al final las cambio por unas de Flutter Lashes En el color En el estilo es Leila Porque no, 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 no me hablaban No, no me encantaban Así que por si ven algún ligero cambio En el look final Pero sí Pasemos a labios rápidamente Estoy delineándolos con mi Delineador favorito de la vida En el de Italia En el color Cinnamon Toast Ya saben la historia Y lo estoy aplicando Porque voy a colocar ese tono Que es demasiado claro para mi piel Pero con un delineador café Queda perfecto Así que lo coloco en el centro Empiezo a montar mis labios Incluso voy a ayudarme con mis dedos Para difuminarlo muy bien Y crear una especie de hombre En labios He estado amando Ese tipo de look Gracias Kylie Jenner Y sí Ahí está el primer look Todo Bueno con labiales nude El centro de atención Definitivamente a los ojos Pero si quieres ir más allá Definitivamente te recomiendo Un Bumpy Y Night Mouth de MAC Ese delineador que tanto amo Y ese labial también de Stila Que de nombre no sé pronunciar Pero es bellísimo Es oscuro Es mate Es hermoso Demasiado Y me encanta Ese es el look número 2 Se fijan Está bastante monocromático Lo que al final me encantó Monocromático y mate Así que también Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Cuál de los dos Es su favorito Y Creo que el mío No sé No sé Y bueno Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Espero que lo hayan encontrado útil Quiero agradecerles Verdad Por este 2015 Que me regalaron Quiero agradecerles Por toda su atención Por todos sus comentarios Por todas sus palabras bonitas Por todo su apoyo Créanme que Es para mí bastante importante Y Yo sé que muchísima gente Se pone atrás de una cámara Y se pone medio cursi Y uno dice Pero si uno le agarra como La curgelería Verdad Ya de ver tanto apoyo Y de ver cuánta gente Alrededor del mundo Te apoya Y quisieras conocerles a todos Y abrazarlas en persona Y De verdad que gracias Les mando un abrazo enorme Un beso Les deseo el mejor año Hasta ahora Y Nos vemos en el próximo tutorial Y en el Mega Beauty Show El 17 y 18 de enero Bye Música 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 Música